¿Qué es la suma de fracciones con el mismo denominador? Cuando nosotros tenemos una suma de fracciones con el mismo denominador lo único que tenemos que hacer nosotros es sumar los numeradores que aquí vienen siendo 4 y se vuelve a pasar el mismo denominador aquí vemos que tenemos una fracción impropia entonces dividimos 4 entre 4 y esto nos va a dar a 1 y este es el resultado final pongamos otro tenemos 5 séptimos más 1 séptimo más 3 séptimos aquí podemos sumar directamente porque ya tenemos el común denominador entonces el denominador se pasa automáticamente y sumamos dos numeradores 5 y 1, 6 6 y 3 son 9 aquí comprobamos nuevamente que tenemos una fracción impropia entonces procedemos a simplificarla ¿Cuántas veces cabe el 7, 9? cabe 1 ¿Y cuántos nos quedan? 2 y estamos en séptimos nos queda con 2 séptimos este es nuestro resultado final como podrán ver ustedes mientras siempre tengamos común denominador nosotros siempre vamos a poder sumar directamente 2 3 7 2 la 9 Gracias por ver el video.